Durante más de 10 años he jugado con la misma configuración en Call of Duty y en Warzone y he sido un jugador buenísimo, pero hace dos semanas cambié drásticamente mi nueva configuración y sensibilidad y no paro de reventar. En este video te traigo la nueva mejor configuración y sensibilidad en control para jugar en Play, en Xbox, en PC, en donde quieras para tener el máximo movimiento posible, la máxima precisión y muy importante que te quedes en el apartado de la sensibilidad porque te voy a mostrar algo que te va a hacer mejorar la precisión y convertirte en un pro. Ya estando por aquí gente, primero vamos a empezar en la configuración del control. La configuración de botones, yo les recomiendo que pongan la táctica y que también personalicen sus botones. ¿A qué voy con esto? Yo les recomiendo que no disparen con el gatillo grande, sino que disparen con el RB o el L1, sí, así se llama creo que en Play, porque esto hace que disparemos más rápido. El gatillo tiene un tiempo de respuesta que es apretarlo hasta abajo y el chiquitillo simplemente le haces así y ya estás disparando y apuntando. Cambia eso y eso te va a ser súper bueno. Pon también la configuración táctica que es para hacer el Cancer Slide de una manera más fácil. Aquí todo esto déjalo por defecto y vamos directamente con la zona muerta. La zona muerta para quien no entienda es literalmente el tiempo de respuesta que tiene tú como persona física con tu dedo y qué tan rápido se transmite el juego. ¿A qué voy con esto? Lo explico facilísimo. Entre menor zona muerta con menor movimiento que hagamos al stick se va a mover más fácil en el juego. Si la tenemos esta que yo la tengo en 6, si la tenemos altísima vamos a tener que mover demasiado el stick y va a hacer que no seamos muy buenos con nuestro movimiento y precisión. Por eso la zona muerta mínima del stick izquierdo yo siempre les recomiendo que la tengan o entre 4, 6, 3 también está bien pero no más de 10. En la zona muerta máxima del stick izquierdo también como es para jugar con el movimiento yo les recomiendo que tengan en 50 que esto va a hacer que lleguemos a nuestro máximo movimiento de una manera más rápida. La zona muerta mínima del stick derecho es la más importante. Es la que se encarga de nuestra precisión. Como les digo ahorita les voy a estar enseñando algo que va a hacer que mejoren su precisión al máximo nivel. Pero en zona muerta le tenemos que poner muy bajo esto. ¿Por qué? Para que el juego traquee mejor nuestro movimiento. Si nosotros lo ponemos muy alto no se va a mover en el juego. No vamos a tener buena precisión y yo les recomiendo que esto lo tengan entre 0, 2 y 0, 7. Yo lo tengo en 0, 3 es lo que mejor me funciona. La zona muerta máxima aquí se deja en el 99 y aquí quedaría en la pestaña de control. Yendo a sensibilidad aquí va el cambio drástico para tener un movimiento brutal y una precisión buenísima. Yo les recomiendo que pongan la sensibilidad horizontal en 7 que es la que utilizan todos los pros y la vertical en 6 que es un puntito abajo. El multiplicador de sensibilidad para tener mejor precisión yo les recomiendo que lo tengan entre 0, 45 o 0, 75. Ahora si tú quieres llegar a tu máxima precisión, a tu máximo prime y no fallar ni una bala tienes que utilizar Control Freak. Control Freak es el accesorio que utilizan todos los pros para tener la mejor precisión posible. Y cuando digo todos los pros son todos los pros. Este accesorio se pone arriba del joystick de precisión y esto aumenta la altura. Esto hace que al momento de estar disparando tengamos un arco controlador mucho más largo, con mucha más distancia y seamos muchísimo más precisos. Y me dirá Rafa como esto es buenísimo y va a ser un pro, ha de estar muy caro. No, está tan solo 11 dólares el Control Freak y lo mejor es que con el código descuento Rafita FKS tienes 12% de descuento en toda la tienda. Que también venden otras cosas muy buenas. Así que si ya quieres salir de esa brecha de ser Manqua Pro, si ya quieres tener esas partidas de 20, 30, 40 kills, la única forma bro es utilizando Control Freak. Te dejo el link de la tienda en el comentario fijado. Siguiendo aquí en el apartado de sensibilidad, como les digo gente, esto déjenlo en 7, en 6 y como les decía, en 0.45 a 0.75 el multiplicador de sensibilidad por mira. Tipo de curva de respuesta no la dejen en estándar, la mejor es dinámica. Y como les estaba diciendo, si van a utilizar Control Freak y ponen el tipo de curva de respuesta en dinámica, ya literalmente van a tener la mejor precisión que jamás hayan tenido. Todo esto déjenlo así. Tipo de ayuda a de mira, la de Black Ops es la de mejor. Ayuda a apuntar al objetivo, obviamente sí, tenemos que activarla. Yo les recomiendo que esto todo lo dejan igual. Y es muy importante que en la postura táctica sí pongan sensibilidad. Yo lo dejo en .60 porque la postura táctica está chetadísima hermano, está rotísima. Y te recomiendo que la tengas así porque revienta mucho. En el apartado de jugabilidad, aquí no me voy a detener mucho más que en una configuración. El sprint táctico automático, bro, lo tienes que tener activado. Si no lo tienes activado, perdón, pero eres un bot. O sea, lo siento hermano, pero eres un bot. Pónganlo en el sprint táctico automático. Todo esto no me voy a detener, pero déjenlo así. Oprimir dos veces, no, parcial, no. Muy importante comportamiento al deslizar y lanzarse que pongan el híbrido. Es el mejor para hacer cáncer de slide y también para poder hacer dolphin dive. Que hay momentos que es necesario hacerlo. Todo esto, como les digo, déjenlo tal cual. Es la mejor configuración, la que utilizan todos los pros y no hay mejor. Obviamente, comportamiento de las placas también, que lo tengan en aplicar todas. Y literalmente, copien todo esto, que esta es la mejor configuración en jugabilidad. Para tener el mejor movimiento posible. Yendo a la portada de gráficos, si estás en Next Gen, en PlayStation 5 o en Xbox Series X. Te van a salir unas configuraciones para tener la mejor calidad del juego posible. Si estás en PC, pon el Nvidia Reflex de latencia baja en activado más aumento. Ey, para un poquito, que te recuerdo que estamos en el reto de llegar a 23 mil suscriptores en marzo. Y si lo hacemos, me voy a rapar. Entonces, bro, esto está bajo tu criterio. ¿Me quieres ver rapado? Suscríbete. Si estás, como les digo, en consola, si te van a salir algunas de estas opciones. Siempre para tener los mayores FPS posibles. Pon el realce por contraste adaptativo FX. Y yo te recomiendo que lo tengas en 65. Esto hace que el juego se vea súper bonito. Y aparte, tengas unos FPS brutales. Esto es para PC. Esto, cópienlo así, tal cual. Pero si hay unas opciones que deben de checar bien. Porque en consola también hay varias opciones de estas. Entonces, yo les recomiendo que lo tengan así. Es tener los gráficos en bajo. Pero se ve buenísimo el juego. Y pues, tienes FPS brutales. En el campo visual. Bro, eres un bot si lo tienes en 80, en 100. Tienes que tener el FOV en 120. Y súper importante para tener menos precisión aún. O sea, para tener menos recoil visual. Para tener más precisión. Pongan en el campo visual de la mira afectado. Esto va a hacer que la mira se haga más para atrás. Y haya menos recoil visual. El campo visual de la mira también para tener menos recoil visual. Vamos a poner amplio. Esto sí les recomiendo que lo dejen en 90. Porque no hay otro campo visual de vehículo. También en amplio. Y estas opciones no las cambien más que estas. Movimiento de la cámara en primera persona. Menor 50%. 50%. No tenga la cámara invertida. Y así es la configuración de gráficos. Para tener mejores FPS. Y que se vea hermoso el juego. En sonido. Mucha gente ya está un poco más tranquila. Porque ya arreglaron un poco el audio. Y la mejor manera para escuchar el audio. Y potencializar los pasos de los enemigos. Y escuchar todo. Es que pongan esto en mezcla de audio. Potenciador de bajo en audífonos. Esto va a hacer que escuchemos los disparos. Y los pasos desde 20 metros. Te lo juro. Esto ponlo pues como tú lo tengas. El volumen también. Y súper importante. Que donde está. Sonido monaural. 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 Aquí está. El sonido monoaural. Lo tienen que tener en no. Si lo tienen en sí. Va a hacer que cuando nos dispare un enemigo por la derecha. Se escuchen los dos audífonos. En el de la izquierda y la derecha. Y no vas a saber por donde te disparan. Si lo tienes desactivado. Va a hacer que cuando te disparen por la derecha. Solo lo escuches en el de la derecha. Y digas. Ah. Está por la derecha. O si está abajo. Está arriba. Está a la izquierda. Está a la derecha. Uy. Lo tenía que hacer el baile. Perdón. Pero esto es lo mejor que tienen que activar. En esta configuración de sonido. En interfaz. Mucha gente me dice. Rafa. ¿Cómo es que es tu juego? ¿Cómo se ve tan bonito? Son filtros de OBS. Pero también. Pongan en la personalización de colores. Lo que ustedes vean. Pero satúrenlos. ¿A qué voy con esto? Pongan el filtro de color. El 2. Que es el mejor. Y pongan obviamente el objetivo en ambos. Para que el mundo se vea muchísimo más. Muchísimo más saturado. Y muy bonito. No se satura tanto. No se preocupen. Por eso la intensidad. Que es la saturación. Pónganlo al 100. Aquí ustedes pueden cambiar. ¿Cómo se ven ustedes? Yo tengo que yo me veo morado. Me gusta el morado. Es el color del canal. Que te digo bro. Me encanta. Y así déjenlo. Para que el juego se vea súper hermoso. En apartados de interfaces. Como el minimapa. Obviamente pónganlo en cuadrado. Rotación del minimapa en sí. Brújula en sí. Punto de mira. Esto es súper importante. Mucha gente no lo tiene. Y yo voy a activarlo. De hecho no sé. Porque no está esto activado. Tienen que tenerlo esto en sí. Y el punto central. Lo tienen que activar también. Hay muchos que está el mediano. O el grande. Yo les recomiendo que esté el por defecto. Porque te hace ser más preciso. Y no te cubre tanta pantalla. Esto es lo mejor que puedes activar. Para hacer centering. Que centering es una. Es un mecanismo. Es algo de movimiento. De precisión. Que te hace ser más preciso. Y yo les recomiendo que eso lo tengan en sí. Todo esto déjenlo en sí. Y literal. Así quedaría la configuración. Así que esta ha sido la mejor configuración. Y sensibilidad de Warzone. Y usa Control Freak. Para tener la mejor precisión posible. Y pasar de estas 10 kills por partida. A 20, 30, 40. O incluso hacer récords. Suscríbete. ¡Suscríbete!